Bueno, bueno, ya estoy llegando Ahí detrás tenemos las cuestas de la montaña Bueno Vamos a explicar Voy a parar aquí Voy a pararme en este banco Y A ver de qué iba a ser el vídeo Que me acuerde, pues se me olvida Tengo varios temas Vale, ¿cómo llevar dos deportes en uno? ¿Cómo llevar dos deportes en uno, vale? Bueno En este caso Sí, bici y correr, ¿vale? ¿Podría ser pesas y correr? Sí, pero Pero bueno, sí En realidad podría ser la idea la misma Pero bueno, vamos con bici y correr, ¿vale? Bici, carretera o O BTT, yo en mi caso Más BTT, carretera, pues no suelo hacer, ¿vale? ¿Cómo llevar dos deportes en uno? Y os voy a explicar No solo cómo llevar dos deportes en uno Porque eso diría Bueno, va, pues meter las dos cosas y ya está No, es que hay que saber Qué prioridad le damos a un deporte y al otro Y entonces voy a explicar las tres versiones que hay Hay la prioridad de Yo de vez en cuando hago bici Pero mi deporte es correr Y me preparo para carreras de correr Pero no me preparo para carreras de bici Sino que bici la hago Pues porque me gusta Para soltar piernas Porque me gusta y me lo paso bien Y está fantástica Pues la bici es de lo mejorcito que hay para disfrutar De lo mejorcito Pocas cosas yo creo que disfruta igual que la bici de montaña Poquitas cosas Bueno, pues Bueno, imaginamos que tú Tienes La opción uno Que es Yo corro Y bici la hago de vez en cuando Bueno, pues entonces Normalmente Ya sabemos lo que se suele hacer Es Los días que tienes descanso de correr Tú vas entrenando Cuatro o cinco sesiones a la semana Y los días que tú tienes descanso de correr Haces bici light Light dentro de lo que cabe Para que recuperes bien Porque Se trata de que tu deporte es correr ¿Vale? Entonces sería Entreno Correr normal Lo que toca Todos los planes bien correctos Y la bici es como un relleno Para los días de descanso Que a la práctica es más o menos Pues como si dices Cada tres días Cada tres días Bueno, pues Harías eso Por ejemplo Tú entrenarías Un día de correr Otro día de correr Y al tercero Harías bici, por ejemplo Luego sería Otro día de correr Otro día de correr Esto es diciendo un plan Sin estructurar un plan Sin hacer cálculos Bien hechos De un plan de tren ¿Vale? Sin ajustar Que un día sea aislado Fuerte Una tirada larga Pero sería eso Opción sencilla Tú corres Y la bici es como más a más Para disfrutar y tal Pues tú harías Para no complicarte Si no quieres mucho la vida Harías dos días de correr Uno de bici Dos días de correr Uno de bici Ya está Es simple, simple, simple Entonces ahí le damos Toda la habilidad a correr ¿Vale? Y la otra opción Que es parecido Pero perfeccionando El método de entrenamiento Es con tu tirada larga y tal Y simplemente El día antes de la tirada larga Te haces por ejemplo El día que te toca descanso Tú vas a trabajar Tirada larga el domingo De correr De trail Pues tú el sábado Te haces una sesión pequeñita De bici sin pasarte ¿Vale? Que te toca descanso el sábado ¿Vale? Para preparar la tirada larga Con las piernas un poco descansadas Entonces por eso hay que hacerlo Light ¿Vale? Light porque si no Va a ser muy cansado la tirada larga Y ya está Y luego si el lunes descansas Después del domingo de entrenar Correr Pues puedes meter bici O descanso La gente mucha Pues mete algo de pesa Sobre todo en la parte de arriba ¿No? Y ya está Eso también es otra opción Pero básicamente Si tu prioridad es correr Tu cuenta que Métele un día de bici Por cada dos de correr ¿Eh? El doble de correr Que de bici ¿Vale? Eso sería el primer método Simple simplemente de cálculo Y luego ahora vamos con Imaginemos que vamos A igual 50% de bici Yo creo que quiero tener Un nivel equivalente Parecido en bici Que en correr ¿Vale? Imagínate que Quieres llevar dos cosas Yo hasta hace Ahora últimamente Hace poco Estaba en las dos cosas Más o menos Estaba en la fase De las dos cosas Más o menos Bici y correr ¿Vale? Bueno Pues tienes dos opciones Dentro de la opción 50% de cada deporte Dos deportes al mismo nivel Tienes dos opciones Por la mañana corres Y por la tarde bici O al revés Eso ya cada uno como pueda ¿Vale? Esa es una opción Y salen sesiones chiquititas Que lo que varía Es que tú cada día Tú cada día Estarás entrenando Los dos deportes Es una opción Que a mi parecer No es tan buena Como la que voy a decir Segunda ¿Vale? A mi parecer No es tan buena Pero te permite Digamos jugar En que bueno Tú imagínate Que tú tienes poco rato Para entrenar Y claro Si tú tienes poco rato Para entrenar Pero sí que puedes Escontrar un hueco Por la mañana Un hueco por la tarde O por la noche Pues no hay más opción Tú imagínate que Solo puedes encontrar Una horita por la mañana Y una horita por la tarde Bueno pues tienes que hacer Los dos deportes cada día Es que no hay más Si los haces al 50% Que quieres tener Más o menos Un nivel equivalente Pues tú harías Pues tú harías Una hora de correr Por la mañana Una hora de correr Por la tarde Esto lo estamos Simplificando mucho ¿Vale? Sería así Porque no tienes más tiempo ¿Vale? Pero si tú ya quieres Llevar los dos deportes Pero a un nivel más alto Al 50% igual Pero a un nivel más alto Mi consejo Es que Metas solo Una sesión De un deporte cada día Y lo vas alternando ¿Vale? Entonces sería Una sesión Ya metiéndole Dos horas Pero que lo ideal Es más Lógicamente Si tú quieres tener Un buen nivel de correr No puedes hacer Dos horas diarias Lo digo así Que quiera a nivel 3-4 horas diarias De sesión de correr Y 3-4 horas diarias De sesión de bici Para el nivel bueno Me refiero para un nivel bueno Que yo no tengo Entre otras cosas Por decir Pero Pero es así O sea Si tú quieres tener Un nivel bueno Tendrías que meter Mínimo 3 horas 3 horas del deporte Que le metas diarias ¿Vale? Así Así de claro Más la tirada larga Que pueden ser 6 horas ¿No? Más o menos Y entonces Bueno Va mejor Porque tú Te permite hacer Un nivel más alto Es decir No es lo mismo Hacer por ejemplo Una hora de correr Que voy a hacer 10-12 kilómetros Y ya está Eso te da un nivel Muy bajo No te da para hacer Ultras ni para nada Porque un 10-12 kilómetros En tirada Es muy poco Para hacer ultras Por ejemplo ¿Vale? Y de correr Y de bici por ejemplo Una hora sí que te va a permitir Hacer Pues a lo mejor 20 kilómetros Depende por donde vayas 15 kilómetros 14 Depende del nivel Que coja O 10 kilómetros Depende del desnivel Y lo complicado Que sea el camino Pero bueno La bici Yo digo una hora Te va a dar Pero para poquito Lo mismo ¿No? No te va a dar Para ir a competir En carreras de bici Una hora ¿Vale? En cambio Si haces la opción Que yo digo De solo una sesión gorda Por la mañana O por la tarde Una gorda De un deporte solo Y vas alternando El deporte Entonces la cosa cambia Porque tú dices Meto 3 horas Por ejemplo Por la mañana de correr Y hombre Contra horas ya te sacas 30.000 positivos Yendo un poco decente 30.000 positivos Y por la tarde Te puedes sacar En 3 horas 50.000 positivos 60.000 positivos Varía poco Porque en la bici Hay un juego Juego extraño En que conforme tú acortas Tú a lo mejor haces 40.000 positivos Y 40.000 positivos No van mucho más rápido No van mucho más rápido Que un O sea, van más lento Quiero decir Pero que no es que te ahorren mucho O sea A veces van más rápido Haciendo un 60.000 positivos En comparación Dices Si he tardado casi lo mismo En hacer 60.000 positivos Que en hacer 40.000 positivos ¿Por qué? Porque en bici La inclinación penaliza la hostia Entonces En la bici Juega muy raro Juega extraño La bici juega extraño Tú puedes decir Ah, pues 30.000 positivos Pues para 30.000 positivos En la bici Las pasas putillas En cambio Tú haces 60.000 positivos Y vas como un rey En bici ¿Por qué? Porque está mucho menos inclinado Y tu velocidad Te da Te cunde Y es por eso Y entonces Pues bueno Eso Que ya digo Yo mi opción Si queréis dos deportes Digo Que no podéis hacer nada Por una hora por la mañana Una hora por la tarde Una hora y media por la mañana Una hora y media por la tarde Pero si podéis Me pican los mosquitos Yo no es que se me pica todo Pero si queréis Darle caña ya Calidad Y llevar dos deportes Tres horas de correr Un día Y tres horas de bici Otro día ¿Vale? Sería a mi parecer Lo más Lo más pro ¿Vale? De llevando deportes Y ahora vamos con la otra opción Que es la que estoy yo ahora pasando Después de haber estado compaginando los dos más o menos Ahora nos vamos a la opción de Tenemos carrera de De bici Y tenemos que ponernos en modo bici ¿Vale? Nos hemos puesto ya en modo bici Pues con más o menos Unos dos meses de antelación Más o menos Ya en modo solo bici No es que antes no hiciéramos bici Sino que compaginábamos Ahora ya nos ponemos en modo solo bici Pero Manteniendo al final A mi me gusta el trail Y tengo que mantener un nivel Porque de hecho Cada dos semanas Me parece Las dos semanas De hacer un trabajo Tengo entreballs ¿Sabes? Que es corta Son 28 Es corta relativamente Pero con bastante nivel Y técnica Entonces bueno Pues Digo lo conozco Este hombre no O no Sí Ah sí, sí Pues estoy grabando Bueno, ahora pararé un vídeo Bueno, ya da igual Bueno Bueno, pues el otro método Debo Ahora no Que le confundía Que se parece a un amigo Se parece mucho Y digo Ah, nada Es como un doble Debo Vale Y me estrellaba Porque era un perro Y digo No, digo Perro Creo que no tenía Pero Se parecía mucho Bueno Pues A lo que vamos Bueno, pues el segundo Cambio ya O el segundo método De que tú dices Ya me dedico A la bici en exclusiva Pero quiero mantener Un poco el correr Bueno Pues que estamos haciendo Cada dos días Hacemos Media sesión Sita Media sesión O sea Un día solo Por la mañana Un ratito Vamos a poner De ahora Hoy Hoy ya No sé si de ahora O lo que me deje el tiempo De correr Vale Y luego por la tarde Haremos nuestra bici ¿Cuánto? Pues puede ser de ahora Puede ser de ahora Un poco Vamos a ir Un poco jugando Con el tiempo Y con el cansancio Pero Lo que quiero decir Es que haríamos El siguiente método Harías Una sesión gorda De bici Por ejemplo Por la tarde Que es cuando yo puedo Una sesión gorda De bici Cada día Para que nos hagamos Una sesión gorda Habrá días Que metemos más cuesta Habrá días Que metemos más Desarrollo De un poco más De velocidad Con camino Un poco Digamos Más Rodador Pero Podríamos decir Que la clave Es una sesión gorda De bici Cada día Menos algún día Menos un día Descanso a la semana Vale Serían seis sesiones Pero De esas seis Vamos a decir Gordas O de rato De rato Más que de distancia Y tal De rato Un día Cada Cada tres Días Un día Vamos a dividir Esa sesión Ese día Digamos En vez de hacer una sesión gorda Vamos a hacer una sesión chiquitita De bici Porque por la mañana Haremos una sesión Pequeñita de correr Vale Entonces yo haría lo siguiente Sesión gorda de bici Un día Sesión gorda de bici Otro día Sesión pequeñita de correr Por la mañana Eso en el otro día Y sesión pequeñita de bici Por la tarde Porque hemos corrido Que es lo que me va a pasar hoy Y al día siguiente Sesión gorda de bici Otra vez ¿Me entendéis? O sea será Sesión gorda de bici Un día Sesión gorda de bici Otro día Sesión pequeña de correr Por la mañana Sesión pequeña de bici Por la tarde Y otra vez Volvemos al día siguiente Sesión gorda de bici Sesión gorda de bici ¿Vale? Dos días Y es así Y más o menos Ese es el plan Más o menos ¿Vale? Y ya está Lo hago un poco por tiempo Más que nada Lo hago por tiempo Acabar más o menos A las once de la noche Y ya os digo Va a depender un poquito De a qué hora salga Y tal Pero más o menos Intento acabar a las once de la noche Algún día acabo A veces después Pero bueno Más o menos la idea ¿Vale? Y ya está Y a mi parecer Es lo ideal Lo ideal para conseguir Un nivel alto En este caso En el deporte de la bici Si quieres hacerlo al revés Por ejemplo Para el trail Pues hacerlo la idea Lo mismo Serían dos sesiones grandes De trail cada día Como decía De unas tres horas por lo menos Tres horas de trail un día Tres horas de trail otro día Y al día siguiente Para mantener un poco de bici Harías una sesión pequeña de bici Y una sesión pequeña de trail Y al día siguiente Metería otra vez Una sesión gorda De trail Y otra sesión otro día De trail gorda Y ahí habría que meter Luego las tiradas largas Y todo el rollo especial ¿No? Ya más largas Pero La verdad es que Funciona Está súper probado Lo he probado Tanto en modo trail Y un poquito de bici Tanto compaginando doble Tanto ahora Es que lo estoy haciendo Modo bici Y funciona perfectamente O sea Perfectamente Y te encuentras bien Te cansas Pero no te duele nada O sea Cuando te acostumbras No te duele nada A mí no me duele No tengo dolores de bici O sea Alguna vez sí que tengo algún calambre Si estoy sentado en el ordenador Pues a la noche Un calambre en el isquio Porque hago el top Y el isquio Se clava Pues claro Lleva mucho trabajo Metido detrás Y al final Pues cuando llevas un En palmas De meterme a hacer informática Después de meterte Pues No me acuerdo Estuve Tres horas y media Algo así de bici Tres horas y media Si tres horas 31 Creo que salieron Pues bueno Pues de tres horas 31 De bici Pues te sientas Y es normal Que te pueda venir un calambre Pero bueno Por lo demás Muy bien No tengo dolores de nada Pues sé que Fantástico Hasta luego Tres horas y media